Traté de resumir las etapas, pero esta es como que la película de Hollywood, ¿verdad? Este es el equivalente a la película de Facebook, ¿sí? Es clásico, hay una persona, un emprendedor o un grupo de emprendedores que tiene un deseo, ¿verdad? Deseo de conquistar el mundo, ¿ok? Entonces el deseo empezó con Juan Luis, que está aquí presente, y este fue mi primer año. En el primer año de este deseo empezamos a trabajar en la idea de Access, que era tener pantallas por todo el mundo, y cuando yo estuve trabajando durante este primer año, empezó el problema. El problema es de que yo estaba trabajando en una organización financiera, tenía todo seguro, cualquier cantidad de salarios, bonos, y podía ir a hacer mi carrera durante 20, 30 años, pero me despidieron. La razón del despido no fue la importante, pero fue el balde de agua fría, ¿verdad? Es sentir que uno no es el mejor del mundo si no puede haber una empresa que no lo quiera, y eso a mí me afectó mucho, me entristeció. Y pensé, ¿cómo me puedo reponer de eso? Puedo venir y buscar un trabajo, pero no quería volver a pasar por ese sentimiento. Y al estar en ese juego del trabajo, puede llegar a pasar si hay alguien que le da el mismo producto o servicio que yo le estoy dando, a un menor precio, va a suceder. Entonces, lo que hice a través de este despido que sucedió en el primer año del emprendimiento de Access es trabajar duro, ¿verdad? ¿Y qué es trabajar duro? Ir durante dos años trabajando en mi escritorio, tratando de construir algo que funcione. Y pasaron dos años, hasta el tercer año de trabajo duro, vino la primera inversión. Dos empresas individuales decidieron apostar por nosotros y nos dieron dinero. ¿Y qué hicimos con el dinero? Pues lo invertimos, creamos equipo. En este momento, cuarto año, ya mi socio fundador, Juan Luis, dejó su trabajo, que él estaba en Zoom, en PayPal, feliz, y dijo, bueno, vamos a empezar con Access, vamos a hacer más. Y empezamos a trabajar los dos, mano a mano, ¿verdad? Tratando de ver cómo mejoramos el producto. Y después de cinco años, cinco años, ocurrió la idea. Se nos ocurrió POMúsica. Imagínense eso. Pasaron cinco años para que se nos ocurriera POM Música. Y después de cinco años, en el sexto año, logramos el éxito. ¿Sí? Es decir, que el éxito lo tenemos de acá para acá. Y les diría que es de aquí para acá. Porque desde que se nos ocurrió la idea, no es que ya estaba implementado en muchos lugares, ¿verdad? Hoy en día, la idea del deseo original, que era tener Digital Signer en todo el mundo, hoy tiene mil pantallas. Y con POM Música, tenemos 60 restaurantes y un contrato para 12 restaurantes más en la próxima semana. Y estamos en seis países, ¿verdad? No en Guatemala, sino en seis países. Ahora, si cuando yo estaba iniciando acá, tal vez cuando estaba acá matando moscas, ¿verdad? Y que nadie me respondía el teléfono, hubiera pensado, ¿cómo hago para venderle a alguien en Costa Rica? Es imposible, ¿verdad? Es imposible. ¿Cómo se hace eso? Entonces, la idea de esto es que yo les cuente cómo lo logré. Si esta fuera una película de Hollywood, digamos que los primeros cinco minutos de la película llegamos hasta acá, ¿verdad? Y luego, los demás es como me gasto el dinero, ¿sí? Y eso ya rompió taquías. Y si fuera una película, estos en lugar de años, hubieran sido meses, ¿verdad? Arrancó en enero, en junio ya está con éxito, ¿sí? Pero la realidad es de que esos son años, años. Actualmente tenemos 25 mil usuarios mensuales que utilizan POM Música, ¿sí? Imagínense esa cantidad. Acabamos de llegar al un millón de votaciones. ¿Verdad? Eso que hicieron ustedes de poner de embok, un millón de veces se ha ejecutado desde hace un año. ¿Sí? Gracias.